César Montes no logró rescatar al español del descenso, a pesar de ser elegido el jugador del partido y marcar un gol en la jornada 37 de la liga española, el equipo de Barcelona se va a la segunda división, pero esto no debe preocupar a los mexicanos, porque esto les digo porque César Montes va a irse a otro club de primera división. La cláusula millonaria de alrededor de 20 millones de euros del mexicano más su alto salario no va a ser posible que el equipo que ya está en segunda división pueda cubrir esos gastos, por esa razón van a tener que ceder o vender a César Montes, a la Premier League, a la Serie A o a la misma liga española. Los representantes del jugador han empezado a moverse y han entablado conversaciones con algunos clubes europeos, entre los que más se destaca es el Wolf de la Premier League donde está Raúl Jiménez y también el Aston Villa del Dibu Martínez, el conocido guardameta de la selección argentina. Bueno, lo más importante aquí es que César Montes se va a mantener en la primera división, así que muchachos vamos a tener más César Montes en el fútbol europeo de alto nivel. Y según algunos medios de comunicación Santiago Jiménez podría ser buscado por el Manchester United, no hay nada confirmado, no hay nada, solamente son rumores y también es un poco de humo lo del Manchester United buscando al Santiago Jiménez. Pero tampoco hay que descartar esta posibilidad de que Santi se vaya a la Premier League, así que hay que estar atentos a este canal porque les voy a dar toda la información posible de los mexicanos en el fútbol internacional. Antes de continuar no olviden darle like y suscribirse al canal porque eso es muy importante para que sigamos creciendo entre todos muchachos. ¿Y qué pasa con Luca Romero, el mexicano que ha preferido jugar por la selección argentina? La semana pasada marcó un golazo en el Mundial Sub-20 que se realiza en el territorio argentino. Y cuando marcó este golazo, ¿qué fue lo que pasó? Empezó a besar el escudo del seleccionado argentino. Algo que no ha gustado mucho a los mexicanos en las redes sociales porque dicen, este muchacho se ha criado en México y ha decidido jugar por la selección argentina. Debería tener un poco más de respeto. Son las opiniones que se leen en las redes sociales, pero aquí también hay que ver algo muy importante. Hay una fotografía de Luca Romero agarrando la camiseta de la selección mexicana. Entonces dices, ¿en tan poco tiempo cambió de opinión? Bueno, yo la verdad que me siento argentino. No lo sé, pero creo que hay que dejarlo ir de una vez por todas y ya no hablar de Luca Romero y empezar a enfocarnos en lo que pasa con los nuevos futbolistas mexicanos. Que tampoco hay muchos, pero hay que enfocarnos en ellos. ¿Qué hicieron ustedes sobre esto? Comenten abajo, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima con mucho más de los mexicanos en el fútbol internacional. Chau señores.